Si lo hago romántico, le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Y firme a ti, aunque sea fancy, se pone cranky Si lo hago romántico, le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los week-ends Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón ya comienza desde el jueves Tiene un amigo, vuelve al baño, al parecer no le entretiene Se hace la broma, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ella no quiere que la celen Muchos la querían pa' serio, pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la contiene El comentario se ha regao, que ella gana por no cabo Al parecer, el guindita se mantiene Me gusta lo kiki, nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki, nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Y en el proceso me pide un beso